La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Nariño, invita a los comerciantes y empresarios de la ciudad a discutir temas en pro de la seguridad y el control de los delitos que afectan a este sector productivo de nuestra región. El evento se lleva a cabo en el Hotel Don Saúl mañana miércoles 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Mañana es un conversatorio, un acercamiento donde queremos retroalimentarnos de parte y parte. Esto no es simplemente una rendición de cuentas por parte del Ejército y la Policía Nacional, sino generar esas alianzas estratégicas para poder seguir trabajando en el tema de la seguridad y que a finales del 2015 tengamos mejores resultados. Nos acompañan comandantes de policía, comandantes de Ejército Nacional con cada una de sus dependencias, carreteras, gaula, policía fiscal y aduanera, donde esperamos tener unos muy buenos resultados, así como lo hemos venido obteniendo en los dos años anteriores.